Cuenta una historia tradicional de la India que un cansado viajero buscaba refrescarse del calor del verano. Al lado del camino había un árbol y él se sentó a descansar bajo su sombra. Mientras disfrutaba, pensó en agua fresca y mágicamente ésta apareció. Luego imaginó deliciosa comida, una cómoda cama y la compañía de su familia y todo lo que deseaba se le iba concediendo minuto a minuto. Sorprendido pero desconfiado pensó que todo podía ser obra de demonios y éstos también aparecieron. Su temor lo hizo creer que los demonios podían matarle y así sucedió. Vivimos bajo un gran árbol que es el universo y bajo su sombra. Las cosas que deseamos pueden ser concedidas. Si se piensa en el bien, el bien no llegará. Si se piensa en el mal, pues mal nos tocará. Tanto el bien como el mal vienen solamente de nuestros corazones, nunca vienen del exterior. La leyenda nos alecciona sobre la importancia de vivir con un corazón puro y una actitud positiva. Por eso hoy más que nunca di, la vida y el amor deben ser siempre bonitos.